8 y 37 minutos de la mañana, vamos a conversar ahora con dos congresistas, el señor Julio Gago, vocero de Fuerza Popular, y el señor Tomás Samudio, vocero de Gana Perú. Naturalmente el tema es el pleno del Congreso que empieza hoy día a las 3 de la tarde para debatir la conformación de la Comisión Investigadora sobre Óscar López Meneses y en general el fujicinismo, lo he llamado yo, que en realidad está contagiando toda la política local. Esta mañana, comenzando con el doctor Adolfo Suárez, él tenía una piadosa explicación acerca de los políticos, diciendo, bueno, no es que sean perfectos, pero en realidad también se les ajocha demasiado los medios, la gente, quieren pedir, en fin, una serie de comportamientos que son, pues, de beatos, no de humanos. Pero en fin, convengamos pues que en realidad la clase política tiene que ser revalorada, pero al mismo tiempo tendría que pensarse o imaginarse, pues, también unos cambios de conducta en la política. En realidad, en la semana pasada, lo que pasaba en el Congreso era, pues, realmente penoso frente a una serie de otros hechos muy positivos que el Perú vive en relación con su desarrollo económico, con planteamientos empresariales, con... ...este, a favor de la educación, etc. ¿No sienten ustedes que están a contracorriente de lo que podría ser una visión más esperanzada y al mismo tiempo capaz de unirse? ¿Qué va a pasar hoy día en concreto? ¿Va a pasar que se van a acentuar las divergencias? Porque hasta ahora la cosa es un poco... están ahí, pues, enfrentados y con una ferocidad enseñando dientes y colmillos. Este... ¿Podrá llegarse a un acuerdo o, al final de cuentas, varios grupos seguirán el paso que ha tomado el PPC? Paso también discutible, pero al mismo tiempo que nos ha llamado la atención. Don Julio Godó. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Efectivamente, yo lo primero que quisiera decir es que el fungiorismo en ningún momento quiere causar un clima de obstrucción e intransigencia. Lo que nosotros queremos, y no solamente lo que quiere el fungiorismo, estoy seguro de lo que quiere el pueblo peruano, es que a raíz justamente de este caso del López Meneses haya una investigación seria, que efectivamente se cree la comisión investigadora y se conforme, pero para investigar. Y no simplemente que sea una obra teatralizada o un montaje de investigación. Eso es lo que queremos. Y eso es justamente de lo que estamos llevando al Parlamento. ¿Qué es lo que decimos? Nosotros no queremos que las verdaderas fuerzas de oposición sean superiores en fuerza dentro de una comisión que las fuerzas del gobierno o sus aliados. No, que sean equilibradas. Creo que si ambas fuerzas son equilibradas, podemos llegar a justamente investigar en forma imparcial y en forma neutral. Eso es lo que queremos todos los peruanos. Pero sin embargo, si estas fuerzas de oposición van a ser mucho menor y las fuerzas del gobierno o sus aliados van a ser mucho más grandes, entonces ahí no podemos hablar de una forma objetiva que efectivamente vamos a llegar a una investigación profunda. Eso para mí es totalmente algo ilógico que el investigado se quiere investigar. No estamos diciendo que ellos no participen. Que participen porque las fuerzas sean equilibradas. Ahora yo, ¿por qué decimos aliados? Por ejemplo, yo ayer lo vi terminando justamente la reunión de Junta de Portavoces aquí a Oscar, a Tomás Zamudio, saliera a dar una conferencia de prensa. ¿Con quién salió a dar su conferencia de prensa? Con Mesías Guevara. Los dos estaban al costado. ¿Eso quién nos demuestra? Que son aliados. Porque tienen que salir juntos a dar una conferencia de prensa. He visto una declaración, he escuchado una declaración del señor Perú Posible que dice, las fuerzas de oposición quieren presidir la comisión. Como decía la declaración que me está diciendo. Pero es un aliado pues, Perú Posible. No, pero lo que quiero yo decir es que no es un invento del fujimorismo, que se podría pensar que no son aliados, no son satélites, no es un invento. O sea, la misma actitud de cada uno de los voceros nos refleja efectivamente Pero es para esa discusión. Ahora... Yo no estoy diciendo que sea malo, porque este no es Raúl. Yo no estoy diciendo que sea malo que el gobierno tenga su aliado. Todos los gobiernos, en todos los que tienen, siempre hay alianzas que se juntan, porque hay que gobernar. Pero en este caso específico, ya la Perú debe entender que tiene que haber un equilibrio de fuerza. Que no puede ser aquí más fuerte porque no vamos a hacer una investigación correcta. Bueno, hasta ahora no se escucharon el día de eso. Diciendo, nosotros tenemos muy buena voluntad, queremos que se investigue, no tenemos ningún ánimo vindicativo con respecto al gobierno. El gobierno a su vez dice, todo va bien, nosotros somos amplísimos, queremos que todos participen, pero a mí no se da plana duramente, porque son cuatro, dos, datos, este... A ver, don... Para terminar, una cosita que quiere decir, la fiscal no era a Córdoba, que ha abierto o sea, igual, textualmente lo que dice hoy día el gobierno y lo que dice justamente la... No hay una forma de empezar una investigación seria acerca de este caso. Bueno, lo que el pueblo peruano espera del Congreso es un Congreso con un nivel de debate, con grandes consensos que la patria del país espera. Nosotros, por ejemplo, en la primera oportunidad que nos enteramos del caso López Meneses, fui yo como portavoz quien planteó y exaltó al Pleno ese mismo día, antes de que se presenten las mociones de orden del día de creación de la Comisión Investigadora, planteé que en ese momento el Congreso conforme esta comisión importante, multipartidaria y plural a efectos de investigar este grave caso. Nosotros hemos señalado a cada momento de que queremos la pluralidad. Nosotros renunciamos a la proporcionalidad y queremos que esté conformado por las principales fuerzas políticas. Sin excluir a nadie, nosotros queremos que todos participen y que de una vez por todas el Pleno del Congreso el día de hoy tome este importante acuerdo. A veces nosotros hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a un debate totalmente alturado y que no suceda lo que sucedió el día de hoy. Casi, casi, se le sale adulterado, con lo cual hubo una serie de problemas. Congresista, el problema no es que participen todas las fuerzas políticas, que creo que eso está bastante claro y no se le ha cerrado el camino a ninguna. Incluso hay grupos políticos que han preferido no estar. Si eso facilita la inclusión de a quienes no les tocaría, estamos hablando del PPC y el APRA. El problema es que no hay una voluntad clara de parte del partido de gobierno de dejar que la comisión caiga en manos. No el fujimurismo que entendemos tiene complicaciones porque también ha tenido vínculos en el pasado con el merecimiento, así es, sino con un grupo que tenga mayor independencia para que la investigación sea transparente y sea más imparcial. ¿Por qué la negativa y por qué el entorpecerlo de esta manera? Créame que desde afuera se ve una terquedad, que pareciera que ustedes se asumieran culpables de antemano, que no están dejando que una investigación sobre la cual no deberían tener mayor problema si no tienen nada que ver con el montesimismo, siga su curso. Bueno, en primer lugar, no es el gobierno que se investiga, es un caso de la policía con López Menezes. ¿Qué ocurre en el gobierno del señor Ollantumano? En segundo lugar, nosotros tenemos una norma que rige la conducta y el camino de los congresistas, que es nuestro reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso en el artículo 88 señala la pluralidad y la proporcionalidad. Nosotros estamos denunciando a la proporcionalidad, pero vamos a participar pluralmente para dar participación a todas las bancadas políticas en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa. Entonces, nosotros queremos ser claros, nosotros queremos la transparencia y somos los primeros interesados que se investigue hasta el fondo del asunto, caiga quien caiga. Somos los primeros interesados. Vamos a hacer una pausa. 8 y 50. A ver. Bueno, sí, estábamos escuchando al congresista Zamudio, como a todos los representantes del oficialismo, señalar que eran los primeros interesados. Congresista, pero como se lo hemos dicho también a otros representantes de Gana Perú, del oficialismo, no solamente basta declararlo, sino con acciones demostrarlo. Y por ejemplo, usted nos dice que van a apelar al pluralismo en esta comisión. Son ocho grupos parlamentarios, solamente siete van a tener cabida, el APRA quedaría afuera. Si tienen de verdad este interés, porque eso se investiga rápido y de manera transparente, ¿por qué no pedirle a uno de los aliados del oficialismo que ceda su lugar para que el Partido de la República participe? Porque el PPC, que es una oposición responsable, mire cómo es el responsable, está diciendo, si no se da ese paso de parte de otro grupo, nosotros lo cedemos. ¿Por qué no hay una muestra de ese tipo? Bueno, en primer lugar, nosotros respondemos por nuestra bancada. Estaba revisando el día de ayer, al gobierno anterior y al Congreso anterior, 16 comisiones. De las 16 comisiones, el APRA aplicó la proporcionalidad. Dos por cada comisión investigadora. Nosotros no queremos eso. Estamos dando un paso importante desde el momento que estamos renunciando a la proporcionalidad y apostamos por la pluralidad. Porque lo que no significa se lo exige, además, no se renuncia. Respecto a la participación de las demás bancadas, ya corresponde tomar una determinación a cada una de las bancadas. Nosotros, en ese sentido, opinamos respecto a la bancada de Gana Perú. ¿Se sienten cómodos con la imagen que están proyectando? ¿Son conscientes de que a ojos de la opinión pública se percibe una suerte de terquedad, de no permitir que se trabaje en favor de la transparencia? ¿No se dan cuenta, no sienten que hay de alguna manera un comportamiento que denotara culpabilidad antes de haber empezado a investigar? Yo creo que el pueblo peruano espera del Congreso de la República un diálogo alturado y espera del Congreso de la República grandes consensos. Por ejemplo, de ayer, el presidente del Congreso anunció lo del BCR, los tres miembros del BCR, y creo que tenemos nosotros el propósito de elegir también a los miembros del Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo en esta legislatura o en la próxima, que es algo que aspire el pueblo peruano y que es necesario. O sea, que la corrupción no es una preocupación de este Congreso y del nacionalismo y tampoco la quieren, porque usted ni siquiera la ha puesto en agenda. Eso pareciera no ser un tema que le preocupa a la población ni por el que ustedes van a trabajar. Obviamente que nos preocupa. Por eso que el día de hoy se va a resolver el tema de la comisión multipartidaria que va a investigar este caso. Pero yo me estaba preguntando concretamente si, así como el PPC, el fujimorismo y el aprismo deciden no participar en esa comisión, ustedes seguirán adelante. Yo creo que el día de hoy ambos partidos, el partido aprista con su vasta experiencia del fujimorismo, no pueden cometer esa irresponsabilidad de no querer participar en esta comisión multipartidaria investigadora. ¿Qué temor tendrán si no quieren participar? Yo me pregunto. Yo creo que deben participar y el día de hoy esperamos que integren esta comisión importante. Usted es que es una virtud de criterio curiosa, porque dice, bueno, vamos a consensuar, pero la verdad que estos dos son un desastre. No se les puede creer, son gente rara. ¿Qué amplitud tan extraña? No, no es así. Efectivamente nosotros hemos conversado el día de ayer en portavoces tratando de buscar un acercamiento para lograr consensuar una propuesta. Pero al no haberse podido llegar a un acuerdo el día de ayer en portavoces, lo vamos a someter al pleno del Congreso el día de hoy. Ayer llegaron a un acuerdo, efectivamente ellos. Pues el acuerdo ellos apelan mucho al pluralismo. No hay pluralismo, ellos lo que van a pegar es al voto. Hoy día van a pegar el voto y así terminó ayer la Junta de Portavoces. El voto es el que va a mandar en el pleno. Lógico, porque se va a demostrar claramente las fuerzas aliadas y los satélites de este gobierno. Porque es la única manera que puedan ellos conformar la comisión como ellos quieren tener la fuerza y la presidencia de su lado. De esa forma no vamos a llegar a una investigación. Yo quiero decirle acá al pueblo peruano que el fujimorismo no va a participar de una farsa de comisión, de una obra tetralizada. Aquí no se trata. Marín, si hablamos de responsabilidad, es responsabilidad hacer una comisión investigadora que verdaderamente investigue. Que no haya mayoría de oposición, pero tampoco que haya mayoría del oficialismo. Que las fuerzas sean inquilibradas para que el pueblo día efectivamente acaban de llegar a una conclusión verdaderamente de investigación. No tenemos la certeza que vamos a llegar a una conclusión. Es cierto lo que usted dice, porque lo que estamos viendo es que ellos han reducido simplemente estos hechos a una corrupción judicial. Ellos no ven más allá. Es una consigna que viene y la vienen repitiendo y le quieren hacer creerlo. La amplitud que va a tener esta comisión es grande. O sea, esta comisión va a tener que investigar hasta donde llegue. Pero no es que se vaya a inscribir en un solo caso o de tal fecha a tal fecha. Yo hago una gran pregunta. ¿Qué podríamos investigar? Yo me pregunto. La casa de López de Mériz está a 800 metros de la casa del presidente de la República. Acostado y muy cerca está el nido de su hijo. El servicio de inteligencia no puede saber. En una calle de Lima, en el distrito de Surco. ¿A quién se porque qué hay? ¿Quién dio la orden? O sea, para mí es inverosímil pensar. ¿Por qué razón no venía acá, señor Pablo? Esto es importante. Señor Pablo es un especialista en campañas políticas que ha venido justamente a maquillar esta situación y a crear cortinas de humo. Entonces la gran pregunta es, ¿quién está pagando a Pablo? ¿Por qué está acá en el país? O sea, ¿para crear cortinas de humo? ¿Por qué es muy eficaz? ¿Cómo minimiza esta situación? Que Pablo venga ya de una vez a mí. Es que no podemos nosotros desviarnos a lo que está señalando Julio Lagos. Ellos son los padres de la criatura, los padres de Montesinos, los que crearon prácticamente toda esta red de comunión en todo el país. Y ahora pretende, y ahora pretende, a las 8, y 57 minutos de la mañana, tenemos un adelanto a lo que vamos a vivir a partir de las 3 de la tarde. Eso está claro. En el último pleno, han sacado un video. Entonces, en la hora de donde está el señor Agugataz, que es el hijo del Montesino, a decir, hay que chuponear a Cecilia Venezuela, hay que chuponear a Boric. O sea, estamos hablando, bueno, no va a haber comisión. No va a haber comisión multipartidaria. Señores. Bueno, esto es lo que va a pasar. Señores, por favor. Señores, por favor. Bueno. Lamentablemente vamos a tener que cortar el antidiálogo. Nosotros queremos trabajar con una transparencia. Señores, muchas gracias. Y ya sabemos lo que vamos a ver desde las 3 de la tarde. No sé hasta qué horas, en realidad. Pero, en fin, la cosa está con ánimos muy fastidiados, muy molestos. Gracias, señores, congresistas. Y, por favor, ojalá tengan un poco de tempranza. Muchas gracias. Gracias por la invitación.